Para que no extrañemos al fútbol mexicano, ya la Liga MX anunció el calendario del clausura 2021, arrancará el próximo 8 de enero hasta el día 3 de mayo del próximo año, y mientras Pumas y León disputaban la final, el resto de los equipos estaban ya preparando o reforzando esas aspiraciones de cara a la próxima competición. Por eso, con mis compañeros José del Valle, Mauricio Pedrosa y Moisés Llorens, vamos a repasar quiénes son los máximos favoritos a levantar el título, si alguien se lo puede disputar o pelear a León, cómo se vienen las cosas con Pumas, con Chivas, con el América, que siempre están en la discusión porque son de los equipos grandes en el fútbol mexicano. Y quiero traerles algunos de esos refuerzos porque llama la atención el hecho de que Javier Aguirre vaya a dirigir tantos años después un equipo en el fútbol mexicano, va a ser el director técnico de un Monterrey que tiene la billetera poderosa, ¿verdad? Con toda su experiencia europea, un lujo que va a tener ese torneo. Luis Fernando Tena, bueno, pasó y encontró a Juárez Fútbol Club, sigue activo el flaco, y por supuesto equipos como Querétaro, reforzándose con poder ecuatoriano, Antonio Valencia y Jefferson Montero que estarán a las órdenes del club. Entonces, Mauricio, viendo todos estos principales movimientos de la Liga MX, este fútbol de estufa, ¿a quién ves como favoritos? Al mismo, a León, porque se nota que la pandemia ha pegado y ha afectado en la economía de muchos equipos. No hay, de esos que acabamos de ver, no hay una sola transferencia que me haga decir, ah, este equipo va a ser inmediatamente mejor o va a ser competitivo porque tal jugador llegó. Pero, evidentemente, la llegada de Javier Aguirre a Monterrey le debe dar una estabilidad que el club no ha tenido porque sabemos lo volátil que es el Turco Mohamed, porque Diego Alonso nunca le encontró la manija al equipo. Pero no hay una sola contratación en este mercado, que por cierto, todavía no termina, todavía le quedan varias semanas, pero al día de hoy no hay un solo movimiento que pueda cambiar el destino de un club. Por lo tanto, tenemos que ceñirnos a las últimas evidencias que tenemos. Y en esas evidencias, el León es, con distancia, el mejor equipo del fútbol mexicano, porque tiene una continuidad de dos años jugando a lo mismo, con los mismos jugadores y con el mismo entrenador. Se conocen a ojos cerrados y es muy difícil pararlos. Aprendieron a jugar liguillas, que era la cuenta pendiente que tenían y cuando aprendieron a jugar la liguilla fueron campeones. Y después, los sospechosos comunes, como Tigres y América, que para mí sí están un peldaño abajo, porque Tigres es un equipo absolutamente predecible. Más allá de la llegada de Carlos González, hay que ver si juega, porque vimos lo que pasó con Leo Fernández en este torneo. Cuando llega un refuerzo al Tigres de Tuca, los memes y los chistes son espectaculares, porque la primera pregunta es, ¿qué posición va a ocupar en la banca? ¿Junto a quién lo va a poner el Tuca en la banca? Y hay que ver con quién va a poner a Carlos González en la banca el Tuca Ferretti. No hay tantos movimientos. Y el América de Miguel Herrera sigue siendo una incógnita. ¿Quién va a estar sano? ¿Quién no? Va ahora sí a poder contar con plantel completo. Si la respuesta es, Miguel Herrera cuenta con plantel completo, entonces el favorito uno es el León y el segundo equipo del resto que puede ser campeón también es el América. Eso, se animó Mauricio Pedrosa y Piojo está muy tranquilo. Él dice que independientemente de lo que sucede en la Conca Champions, él tiene su puesto y su lugar asegurado. Así que eso no quita que a partir del clausura de 2021 sigamos escuchando el fuera Piojo, ¿no? Aunque suene ilógico esto de intentar despedir a un técnico que está seguro. De una parte nada más. El ala reventador americanista. Eso es un sector nada más. Un sector, no confundamos. Nos generalicemos, José. No, totalmente. Además, esa es gente que lo hace por diversión. Yo creo que ningún directivo del América a día de hoy se puede plantear de manera seria la salida de Miguel Herrera. ¿Fracasó en el último torneo? Es cierto, pero tiene crédito. Hay algo en la vida y en el fútbol que se llama crédito. Miguel Herrera ha sido un técnico ganador. Además, Miguel Herrera hace clic con la afición americanista. Es dicharachero. Dice lo que piensa. No es políticamente correcto. Atiende a todos los medios de comunicación. Caro, escucha. Atentamente a Mauricio Pedrosa, quien generalmente llena esta pantalla de certezas y de verdades. Pero hoy, hoy, Mauricio, no estoy de acuerdo con usted. León está en la bolsa de los favoritos. Pero el fútbol mexicano es sumamente parejo. León acaba de ser campeón y no le sobró absolutamente nada. En la liguilla, perdió contra Puebla. Chivas, en algún momento, lo puso en predicamentos. En la final, lo termina definiendo en el partido de vuelta. Yo al León lo pongo como uno de los favoritos, pero no más que América, no más que Rayados, y no más que a Tigres. Porque también en esa, no coincido con Mauricio, Carlos González va a ser titular indiscutido. Porque lo que le faltó a Tigres fue un socio de André Pierre Guignac. Porque de a poco se fueron apagando los Ener Valencia, los Edu Vargas. Y además, Carlos González sí llegó por pedido del Tuca Ferretti. Y Leo Fernández también. No, Leo Fernández también. El Tuca lo vio en Toluca romperla. Y dijo, este por fin es el refuerzo que va a jugar con André. Y nada, nada, absolutamente nada. Va a jugar, aquí no por izquierda, Quiñones por derecha, el otro Quiñones con Guignac, Carioca, Pizarro y los cuatro. Ya sabemos cómo juega Tuca, por favor. Señores, señores, no sean falta de respeto. Nos hemos traído de florero a Moisés Llorens. Anda, Moisés. Parece florero, sí parece florero, pero no le hemos traído de eso. Tienes razón. Pica flor de lo que es. Y yo, como comprenderéis, escucho y aprendo. Pero a mí me gustaría que Atlas, mi Atlas, creciese en el campeonato. Mi Atlas. ¿En serio? No, me pongo muy serio. Escúchame, tú defiendes al Madrid, yo defiendo al Atlas. Son clubes más o menos a la misma altura. ¿Qué quieres que te diga? Oye, pero no estás equivocado, ¿eh? Yo lo veo muy bien, ¿me entiendes? No estás equivocado porque si pusiste atención a la gráfica que nos compartió la empresa, probablemente las únicas dos contrataciones que sí por lo menos nos hagan voltear para ver. Furch y Rocha. Furch fue un goleador que en su momento lo pretendió en América. Furch es un delantero que en su momento, en su momento, se le pidió al técnico de la selección mexicana que acelerara los trámites de naturalización para llevarlo a la selección mexicana de fútbol. Y Aldo Rocha, en el 2019, fue probablemente el mejor contención del torneo. Ahora, el problema es que cuando llegan los futbolistas al Atlas, nadie quiere ir al Atlas. Y nadie rinde en el Atlas. Entonces, puedes recuperar todo, pero te llevan a fuerza al Atlas. Pero escuchamos una cosa. El Atlas no tiene nada que ver, Caro. Un equipo que no gana desde la década de 1950. Hay dos certezas en el fútbol mexicano. Bueno, Cruz Azul y Atlas no van a ser campeones. Eso lo sabemos todos. Bueno, escúchame una cosa. Pero yo creo que eso es falta del respeto. Es decir, yo no estoy diciendo que el Atlas vaya a ganar. Yo lo único que pretendo en este campeonato clausura es que el Atlas haga un buen campeonato. Decía, decía... Ayer hablábamos, Carolina, si lo recordáis, cuando hablábamos del Cruz Azul. Cuando le cambiaste el nombre a Cruz Azul. ¿Cómo le dijo? Cruz Roja. Cruz Roja. En vez de Cruz Azul, la Cruz Roja. Pero escúchame, sí, porque al final todos son disgustos y todos son... Sangrados. Sangramiento. Sangramiento constante. Pasos aficionados. Pero bueno, déjame que te diga. Igual que hablamos de que Cruz Azul estaba a disposición para abrirse las puertas y crear un proyecto. Creo que José dijo que eran 23 años, 46 torneos sin ganar Cruz Azul. Bueno, pues que tenían que iniciar un proyecto. Me parece que el argumento que da Mauricio a la hora de hablar de León. Por cierto, hay un estadio no-cam que es de campeón, que es el de León, por mucho que le doy a la Pilar. Esa es la clave de todo. El tener un proyecto, el creer en algo, el saber a qué juegas, el tener un entrenador que dispone de una plantilla y una plantilla que cree en su entrenador. Bueno, pues ese es el camino, ese es el camino, que si lo coge León, va a ser campeón durante mucho tiempo. Y ese es el argumento muy Mauricio. Ricardo Ferretti trabaja desde el 2010 con Tigres. Es un proyecto. Sí, pero lúchame. No, pero si hay diferencias. No le falta razón a Moisés, porque en el León todos entienden su función. Y se respeta la organización y se respetan los puestos. En Tigres hay una dictadura. Eso es lo que hoy existe en Tigres. Y se hace lo que dice el Tuca, ¿no? Así como se decía en Francia, el Estado se muea, el Estado soy yo, Tigres se muea. Y se hace lo que Tuca haga y deshaga. En León no. Les ha funcionado. Exacto. Y en los últimos dos años, no. O sea, en el último año no. No, este torneo para mí dice mucho de Tigres. Un equipo que ha sido desnudado tácticamente, que se ha hecho viejo y que depende de Gignac. Yo quiero pensar qué va a hacer de Tigres cuando se vaya a Gignac. ¿Volverá la afición de Tigres a pedir que se le reconozca como un grande cuando se vaya lo único grande que tiene? ¿Y cuando se vaya a Tuca? ¿No crees que eso será un problema mayor, entonces? No, yo creo que se van a acabar los problemas cuando se vaya en Tuca. No, por favor, Mauricio. Ahora, ¿qué va a pasar con Pumas? Porque fueron la historia linda de todo el torneo. Cumplieron llegando a esa final. Asumió Andrés Lilini, ¿verdad? Quien fue renovado durante la liguilla. ¿Cómo lo ven? Puede ser la campaña de un equipo que tiene que estar orgulloso de lo que hizo. No solo en la semifinal contra el Cruz Azul, sino en la gran final contra León. Lo que pasa, Caro, es que se van a desprender de futbolistas importantes por las necesidades económicas de la institución. Ya Carlos González fue el primero, perdió a uno de los goleadores. Escuchaba el reporte de León Lecanda que dice que Dineno también puede ser negociado. Tal hasta, tomando en cuenta el buen nivel que mostró Julio González cuando fue requerido, si llega una buena oferta, también los directivos estarían dispuestos a negociar un gran guardameta. Es decir, si Pumas pierde tres, cuatro futbolistas importantes, va a sufrir la próxima campaña. ¿Y el América? ¿Qué tiene que hacer el América para estar en los primeros planos del clausura 2021? Poner orden a todo. No, estar sano. Es que el problema... A ver, vamos a repasar la temporada del América. Se le cayó durante cuatro partidos uno de los centrales, Emanuel Aguilera. Cuando regresa, se le cae el otro central titular, Bruno Valdés, para el resto de la temporada. No tiene laterales nominales en la América. Jorge Sánchez puede jugar indistintamente por izquierda o por derecha, pero cuando juegas dos perfiles es que tal vez no dominas ninguno. En el medio campo, ¿quién iba a acompañar a Richard? También fueron piezas que se iban intercambiando por las lesiones. Evidentemente el caso de Viñas y de Henry Martín, que no jugaron todos los partidos. Giovanni Dos Santos lesionado. Tal vez el único constante fue Córdoba, que para mí es el futbolista más talentoso que tiene hoy en la América. Fueron cayendo jugadores por COVID también. Entonces, sí creo que la América necesita ayuda en la zona de recuperación. No se ha podido recuperar el América de la ausencia de Guido Rodríguez cuando se les fue al Betis. Necesita otro hombre ahí para acompañar a Richard Sánchez, liberar a Sebastián Córdoba y darse cuenta si Giovanni Dos Santos va por fin a ser trascendente o no. Fuera de ello, creo que con Viñas y Henry Martín tiene resuelto el gol. Y por fuera, no sabemos si se queda Roger o no se queda. En fin, sí tiene ciertas dudas que resolver el piojo Santiago Baño, su director deportivo. Pero creo que están cerca de hacerlo. Insisto, si es un equipo que esté sano el 90% del tiempo, el América es candidato al título. Con Memo Ochoa, por supuesto. Nos lo recuerda el señor Moisés Llorens. Oye, y que nos diga Moisés si esta es la última temporada de Guillermo Ochoa en el América, porque dicen que está muy cerca de ir a la Major League Soccer, ¿no? Pero bueno, Moisés podrá decirnos más. Yo, es un proyecto de futuro el que él tiene en la cabeza, pero tampoco, no he hablado con él. No, no, la verdad es que no os voy a engañar. ¿Y qué esperas, querido? La primera vez que te invitemos a un segmento de fútbol mexicano, tráenos esa primicia. Lo preguntaré. Lo que sí que creo es que Guillermo Ochoa Magaña, después del Mundial de Qatar, si llega en condiciones para jugar, ahí se retira de la selección nacional. Ahí sí. Pero yo no sé si del América se va a ir para ir a jugar a Major League Soccer. Yo no sé cómo está. He leído que Austin va a tener franquicia, creo, de Major League Soccer. ¿Puede ser o no? Austin Texas. Sí, va a debutar. Y al final, la de San Diego tira adelante. ¿Arranca o no arranca? No, pero San Diego lo es. ¿Qué estás haciendo, Moisés? Me estás deviando mi tema, anda. Si Guillermo Ochoa se va a retirar de la selección, ojalá que lo haga después de ser campeón o de llegar a ese quinto partido, ¿verdad? O de ser campeón al América, una de dos, ¿no? Y después que se vaya a la Major League Soccer. Gracias, señores. Estaremos pendientes de todo lo que suceda de cara a la preparación de ese clausura 2021. Ocho de enero, con una triple cartelera que involucra a los subcampeones de Pumas y también a las chivas de Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!